¡Suscríbete al canal! 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 De chorizón, de pastor, tu refresco, tu refresco ¡No ha terminado! ¡Ve! ¡Asco de juego mexicano! ¡Tu refresco! Técnica de auténtico juego Patadas con tenis Mike Pineapple Laptop Técnica de auténtico juego Café innecesariamente caro Técnica de auténtico juego Pineapple Laptop Café innecesariamente caro Café innecesariamente caro De chorizo De pastor Técnica de auténtico juego Tatsumaki Dale taco De chorizo Técnica de auténtico juego Pineapple Laptop Patadas con tenis Mike De pastor Pineapple Laptop Au Chínsele juego mateado Pásele, pásele Tú refresco Técnica de auténtico juego Café innecesariamente caro Tú refresco Pineapple Laptop De chorizo De chorizo Café necesariamente caro Tatsumaki Café necesariamente caro Patadas con tenis Para llevar Dechorizo Pasele, pasele ¿Ya amaneció? ¡Dale, taco! Tumbo, tumbo Tu refresco Tu refresco De pastor Tumbo, tumbo De pastor De chorizo ¡Dale, taco! ¡Ay, nos ven! Pasele, pasele Tu refresco ¡Dale, taco! Tumbo, tumbo De pastor De pastor ¡Ay, nos ven! ¡Ale, taco! ¡Dale! De pastor ¡Tumbo, tumbo! ¡Ay! ¡Tago, taco! ¡Ay, nos ven! ¡Ven! ¡Gracias!